Como les decía, les dije a Hugo, acá tenemos que invertir el funcionamiento de la policía. Mucha burocracia, mucha demora, poca presencia en el barrio con los vecinos. Hemos instalado las mismas 1.080 zonas que tenían, antes llamadas cuadrículas, que nunca funcionaron. Por eso siempre le pido a mi personal que ya nos olvidemos de las cuadrículas. Las cuadrículas no hubieron nunca. Ahora vamos a hablar de zonas porque las zonas sí van a andar. Y estamos ya en la mitad de los municipios lanzados. De aquí me voy a Moreno, mañana me voy a Mar del Plata y seguramente a mediados de julio ya estarán los 40 municipios principales de la provincia de Buenos Aires con su CPC funcionando. Pero además, lo bueno de esto es que este esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a base de reorganización y reestructuración. Con los mismos móviles que teníamos. Pero saben que tenemos la suerte que gracias al haber decretado nuestro gobernador la emergencia, hemos hecho una compra histórica de 1.850 móviles cero kilómetros. 1.000 Toyota, 250 Ranger, 250 Amarok y 250 Peugeot. Se compraron en las cuatro terminales que trabajan en la provincia de Buenos Aires, que están instaladas en la provincia de Buenos Aires a precio de concesionario. Esos móviles se están rápidamente poniendo en condiciones, blindándolos, poniéndole las radios, algo que no es sencillo, pero vamos a venir un día, Juan Pablo, y te vamos a dejar todos los móviles cero kilómetros porque tenemos 1.850, 1.850 móviles. Así que, el personal, estamos con lo justo, le estamos pidiendo un esfuerzo, una carga horaria, porque realmente nos falta gente, nos falta muchísima gente. Pero fíjense ustedes que se han inscrito 26.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires, otro hecho histórico, 26.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales ya tenemos más de 10.000 estudiando en las escuelas descentralizadas y que vamos a tener la suerte de que egresen y se incorporen a nuestra fuerza el 13 de diciembre, el Día de la Policía, ahí en la Bucetich, 10.000 nuevos policías, que como siempre van a ir a hacer su entrenamiento al Operativo Sol y después, algo novedoso, van a ir al lugar donde la policía de la provincia los necesite. No solamente al lugar donde se incorporaron, sino al lugar donde la policía de la provincia se necesite. Entonces, móviles nuevos, más policías. Se está tratando, en este momento está en cuarto intermedio en el Senado, la votación de la ley de las policías locales, es algo por lo que yo vengo luchando desde el año 2001. Siendo mi esposa diputada de la provincia, presentó un proyecto de ley en el 2008 y ahora estamos a una semanita de que tengamos la policía local. Y con un intendente como él, con un intendente que se pone al frente, un intendente que toma las riendas de la seguridad, como debe ser, único responsable de la seguridad del municipio, es el intendente. El intendente tiene que estar encima de la policía de la provincia, ayudando al ministro a controlar. Tiene que tener su propia policía local y seguramente, no muy lejano, vamos a tener la gran colaboración de las fuerzas nacionales que también deberían estar en los municipios. Hoy tenemos la colaboración de la Gendarmería, pero no realmente en todos los municipios y en las mismas zonas. Yo siempre le cuento a todo el mundo que cuando en la zona número 5 de General Rodríguez los vecinos vean pasar el móvil del CPC, o sea, de la provincia de Buenos Aires, sea cual fuere el gobernador, sea cual fuere el ministro, cuando vean pasar el móvil de la policía local, el intendente no, el intendente va a ser siempre el mismo, eso no es problema, y cuando vean un móvil de la Gendarmería Nacional, realmente ahí vamos a estar seguros, ahí los vecinos de General Rodríguez van a estar seguros. Ya les he contado a ustedes y a la fuerza hacia dónde vamos, eso es lo importante, hoy sabemos a dónde vamos, hoy sabemos que tenemos cerca la solución de este flagelo, de este problema tan grande. Hacen falta móviles, ya los tenemos, hace falta policías, los estamos incorporando, hace falta una ley de la policía local, la vamos a tener seguramente la semana que viene. Por eso estoy muy entusiasmado, estoy muy contento, te agradezco todo el esfuerzo, le agradezco al personal de General Rodríguez, le pido por favor al jefe, para quien pido un aplauso, al jefe del CPC, que su obligación es estar en el barrio con los vecinos. No quiero ver una sola camioneta del CPC, en otro lugar que no sea en el barrio y en su zona, cuidando a los vecinos. Cualquier otra clase de evento, lo cubrimos con Maskin, con Graciela, con el ministerio, con quien sea, pero los móviles del CPC, tienen que estar para cuidar a los vecinos. Y cuando los vecinos vean, que el móvil del CPC no está en su zona, ahí lo tienen que llamar al intendente, lo tienen que llamar al jefe, y vamos a poner las cosas en su lugar. Muchísimas gracias a los vecinos que nos acompañan, muchísimas gracias a la banda, muchísimas gracias a todo el personal, y a todas las autoridades aquí presentes, y especialmente al intendente. Gracias. Saludamos y agradecemos la presencia de ellos, aquí en este acto tan importante para nosotros, al superintendente general de policía, comisario general Hugo Maskin, y también...